Si violan el artículo 72, toda Venezuela se activará y va a ejercer la desobediencia cívica, en paz y en tranquilidad hasta lograr el cambio en Venezuela. Fíjense, estamos aquí, en la casa natal del libertador Simón Bolívar, porque Venezuela como república nació en un acto de desobediencia frente a la opresión. Más adelante, el 23 de enero de 1958, en un acto de desobediencia y coraje cívico, hombres y mujeres venezolanos salieron a la calle por la democracia. Las mujeres venezolanas entendemos lo que está en juego en esta hora. Es la libertad, es la democracia, pero también es la vida de nuestros hijos. Estamos cansados de tener nuestros hijos regados, estamos cansados de que nos dividan, estamos cansados del lenguaje del odio, estamos cansados de todos los días ver madres venezolanas que ven morir a sus hijos por falta de medicamentos. Estamos cansados de ver a niños que sencillamente no tienen nada que comer. Hoy, muchos niños, antes de cantar el himno, se desmayan porque no han ni siquiera desayunado.